El día de hoy anuncia el general secretario de la Defensa Nacional sobre el aeropuerto del norte y su incorporación al sistema de comunicación del país. Sí, tendrá vuelos públicos a través de la compañía mexicana de aviación que también el día de hoy reinicia sus operaciones después de muchos años perdidos de demandas laborales, de demandas por combustible. Hoy se reactiva esta empresa legendaria de México. Sin lugar a dudas, la inversión en infraestructura aeroportuaria que ha hecho la cuarta transformación en este sexenio no tiene precedentes. Inversión que tiene mucho que ver con generar polos de desarrollo, aeropuerto de Tulum, el AIFA y ahora en esta inversión en el aeropuerto del norte. Bien, porque la conectividad no se degenera por un solo aeropuerto, la conectividad se genera generando polos de diversos desarrollos y de comunicación para todo el país. Y bien, bien porque una gran empresa como Mexicana el día de hoy reinicia operaciones. Gracias.